Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar el día de hoy de la infertilidad por endometriosis. Bien, veamos qué es la endometriosis. Es una enfermedad de incidencia creciente que afecta a millones de mujeres de todo el mundo. Aproximadamente, una de cada diez mujeres padece endometriosis. Muchas mujeres pueden ignorar que padecen endometriosis a pesar de que es posible que experimenten síntomas como fuertes dolores menstruales, dolores abdominales fuera del periodo menstrual o bien menstruaciones muy abundantes. En muchos casos se considera propio del ciclo menstrual este tipo de síntomas y signos. Bueno, la endometriosis genera una amplia gama de síntomas, bueno, fácilmente reconocibles y llega a implicar tanto física como psíquicamente a las pacientes. El diagnóstico es común realizarlo generalmente entre los 25 y los 40 años, que es la endometriosis. Bueno, esto ocurre cuando el endometrio, el endometrio es la capa de mucosa que recubre el útero, o sea, la matriz por dentro. Es su recubrimiento, es su tapiz. Ahí es su lugar, el endometrio. Pero en ocasiones se sitúa fuera de su lugar original y causa disturbios. Entonces el lugar original donde debe de estar el endometrio es dentro del útero, dentro de la matriz. Cuando está fuera, pues genera problemas, ¿no? O sea, este tejido incorrectamente desarrollado es capaz de asentarse en cualquier lugar del abdomen. Puede ser en los ovarios, en las trompas de falopio, en los ligamentos de sostén del útero, en la vagina, en lo que llaman saco de Douglas, un espacio que hay entre el intestino y el útero. Hay un espacio, un intersticio, a eso le llaman saco de Douglas. Es poco frecuente en la vejiga, pero no deja de aparecer. E incluso puede desarrollarse esta capa de mucosa en el ombligo. Llega a aparecer en el intestino o en los pulmones, fíjense. Bien, pues definitivamente es el problema, ¿no? De que sale del sitio y, bueno, llega a otros y genera problemas fuertes, ¿no? Bueno, cuando recién empieza, vamos a darle el seguimiento. Empieza por pequeñas placas que se forman, que se llaman implantes cuando son pequeñas las placas. Después se llaman nódulos cuando ya son mayores. Y luego endometriomas cuando forman, digamos, quistes en los ovarios. La endometriosis, entonces, es un proceso de evolución imprevisible. Decimos, algunas mujeres presentan pequeños implantes y puede ser la suerte de que no se modifican a lo largo de los años. Mientras que en otras es posible que se desarrolle extensamente dentro de la pelvis. Además, este padecimiento puede tener un componente inflamatorio que, a su vez, ocasiona adherencias, es decir, puentes del tejido. Es responsable de estos puentes del tejido de que los órganos se adhieran entre ellos. Esto puede involucrar a útero, a ovarios, a trompas e intestino también. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza la endometriosis? Pues lo que pasa es que infiltra la pared uterina. O sea, penetra, atraviesa, en este caso, ¿no? A modo de raíces. A esto se le denomina adenomiosis, este tipo de ramificaciones, de raíces, que van saliendo de donde están contenidas, donde está contenido el endometrio, que es el útero. Claro, esto hace que el útero aumente de tamaño, se haga más rojizo, se haga más blando y, por lo tanto, sea más doloroso. Ahí empieza el dolor fuerte, intenso, ¿no? Hay teorías, ¿no?, del por qué. Pero bueno, la más fuerte a este respecto es que tiene que ver con el sistema inmune. Ya ven que el sistema inmune es responsable de la limpieza de los microbios, ¿no?, tragárselos. Pero también de las células anormales en el abdomen, también tiene que, pues, desactivarlas, atacarlas, comérselas, ¿no? No se trata de que el número de defensas esté disminuido, porque eso es lo que pensamos, que necesariamente tiene que estar muy disminuido, ¿no? No se trata de eso, sino que las defensas, de pronto, están de menor calidad, están debilitadas. Cuando está debilitado el sistema inmune, eso le impide reconocer, como extrañas en otro lugar, claro, las células endometriales. Porque normalmente están presentes solo dentro del útero. Entonces, como no las reconoce, les deja el paso libre. El sistema inmune no ubica, no identifica, deja pasar las células endometriales que están ramificando. Y, pues, sí, se van a sembrar en otros órganos internos. Eso realmente es lo que sucede, ¿no? Se establecen o se fincan fuera de su sitio. Y hay síntomas, ¿eh? Vamos a ver cuáles son cuando esto sucede. Decíamos fuertes dolores menstruales, lo que se llama dismenorrea. Dolores abdominales fuera del periodo menstrual. Puede haber dolor en las relaciones sexuales. Las menstruaciones se vuelven más abundantes. Hay dolor con la defecación. Dolor, ¿eh? Cuando la persona está obrando. Y, claro, lo que estamos tratando el día de hoy, hay problemas de fertilidad. Incluso náuseas, vómitos. Debilidad, fatiga, mareos. En situaciones más excepcionales, la endometriosis puede incluso afectar a la vejiga de la orina. Entonces hay molestias con la micción. Cuando la persona orina, hay dolor. También hay pequeñas pérdidas de sangre. Y al intestino también le provoca trastornos. Porque la persona puede presentar dolores abdominales semejantes a espasmos. Semejantes a la diarrea. Hablemos un poco de la dismenorrea o dolor menstrual que provoca la endometriosis. Bueno, antecedentes, ¿no? El dolor menstrual que ocurre dentro de los primeros años de ciclos menstruales se le llama dismenorrea primaria. Bueno, eso va mejorando con la edad. Sobre todo después de haber tenido hijos. Pero luego puede aparecer una dismenorrea secundaria. Es decir, aquella que aparece más tarde, que aumenta con los meses y que se acompaña de alguno de los otros síntomas típicos de la endometriosis. Eso es lo que sucede, ¿no? Ese dolor, pues, se debe a la formación de unas sustancias desde el tejido del endometrio que se llaman prostaglandinas. Provocan entonces las prostaglandinas fuertes contracciones uterinas. Fuertes, intensas. Claro, hay que tomar en cuenta que no todos los dolores menstruales son debidos a endometriosis. Así como no todas las mujeres con endometriosis presentan dismenorrea tan intensa. Platicamos también acerca de lo que provoca con respecto a las relaciones sexuales. Ese dolor, la endometriosis, es lo que provoca también. La relación sexual puede, durante la relación sexual, puede presionarse a algunas de las zonas con afectación por endometriosis. Como son los ovarios, ¿no? Que se sitúan detrás y en la parte más baja del útero. Pueden afectar también la endometriosis, de ahí el dolor. Afecta el techo vaginal. Los ligamentos uterosacros, ¿no? Que son los encargos de mantener al útero en una posición correcta y cerca de la parte más baja de la columna vertebral. Cerca del hueso sacro. ¿Y el por qué? Le llaman ligamentos uterosacros. Platiquemos también del sangrado uterino. Anómalo, ¿no? Muchas de las mujeres con endometriosis no presentan ninguna alteración menstrual. Así como tampoco pérdidas entre reglas. Sin embargo, los cambios de la endometriosis provocan, pues, molestias, ¿no? Porque se altera el ciclo endometrial y hay pérdidas extemporáneas, se les dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se modificó el funcionamiento ovárico, que es normal. Aquí vienen ya los problemas reproductivos de los que hay que platicar. En algunas mujeres, la esterilidad, o sea, ¿qué es esterilidad? Es imposibilidad de conseguir un embarazo. Problema reproductivo, ¿no? Puede haber también como problema reproductivo la infertilidad, o sea, abortos de repetición. Significa que el producto no lo puede conservar. Tiene pérdida constante. ¿A qué se debe? Puede ser, ¿no? A la endometriosis. Entonces, la endometriosis puede alterar la fertilidad. ¿Y esto cómo? Pues, puede ser a través de varios mecanismos. Una inflamación dentro del abdomen que impida la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Puede haber adherencias pérdidas que impidan el movimiento normal de las trompas, o incluso que estén obstruidas. La endometriosis también, en los ovarios, que impide la normal ovulación. Aparte de eso, la fabricación de hormonas sexuales no se están fabricando por causa de la endometriosis en los ovarios. Puede haber también secreción de sustancias dentro del abdomen que no sean habituales. Y eso también entorpece el proceso normal de fertilidad. Sí, a veces se desconoce, ¿no? El por qué una vez conseguido el embarazo, las mujeres con endometriosis presentan un riesgo mayor de aborto. Pero ese riesgo disminuye cuando se ha corregido la enfermedad. Al parecer, esas sustancias anormales fabricadas por la endometriosis y las alteraciones de las defensas que generan, pudieran ser las responsables de esas pérdidas gestacionales de repetición. Bien, pues de eso vamos a estar platicando en nuestro programa. Vamos a conocer bien el padecimiento para elaborar bien la estrategia que vamos a ocupar. Recordando que la endometriosis es una afección en la que el tejido que normalmente recubre el interior del útero, que se conoce como endometrio, crece fuera del útero. Ese es endometriosis. Porque esta afección puede afectar los órganos reproductivos, como los ovarios, las trompas de falopio y el peritoneo pélvico. Entonces la endometriosis puede causar infertilidad en algunas mujeres, no en todas, ¿eh? Pero hay algunas formas en que la endometriosis puede causar o influir en la infertilidad que estamos mencionando, ¿no? Obstrucción de las trompas de falopio. Cambios en el ambiente uterino, ¿no? Problemas con la calidad de los óvulos, entre otras cosas, ¿no? Y esa inflamación crónica, ¿no? La endometriosis con frecuencia está asociada con una respuesta inflamatoria crónica en la pelvis. Esto afecta negativamente la función de los órganos reproductivos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando de la infertilidad causada por la endometriosis. Los síntomas pueden variar de una persona, de una mujer a otra. No todas las mujeres experimentan los mismos síntomas. Algunos signos, síntomas que pueden indicar infertilidad relacionada con la endometriosis van a incluir un dolor pélvico crónico. El dolor pélvico intenso es uno de los síntomas más comunes de la endometriosis. Claro, puede empeorar durante la menstruación y también puede afectar la calidad de vida en general. Hay presencia de dolor durante las relaciones sexuales. La endometriosis puede causar dolor no solamente durante, sino también después de mantener relaciones sexuales. Eso dificulta las relaciones en sí. Y en última instancia, pues entonces también va a dificultar la concepción, el embarazo, ¿no? Hay cambios menstruales anormales. Algunas mujeres con endometriosis pueden experimentar cambios menstruales como sangrado abundante, los periodos se vuelven irregulares o incluso hay sangrado entre los periodos. Y sí, hay dificultad para que la persona, la mujer, quede embarazada. Si una mujer ha estado tratando de concebir durante un buen tiempo y sin éxito, se dice que generalmente menos de un año. Y tiene endometriosis, pues podría ser un signo de infertilidad relacionada con esta afección. Es muy importante, ¿no?, tomar en consideración todo lo que padece la persona, ¿no? Porque aparte de eso hay síntomas que también son relevantes. La fatiga crónica. Algunas mujeres con endometriosis experimentan fatiga persistente. Eso afecta la capacidad para llevar un estilo de vida activo, un estilo de vida saludable. Ahora imagina, dolor a evacuar o dolor al orinar. Porque la endometriosis puede afectar los órganos cercanos al útero, como es el recto, como es la vejiga. Entonces puede causar dolor al defecar o dolor al orinar. También la persona presenta problemas gastrointestinales. Sí, la endometriosis puede causar síntomas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, hinchazón abdominal y dolor abdominal. No solamente está hinchado su abdomen, sino aparte, pues, continuamente con dolor. Puede presentar la persona sangrado menstrual doloroso. Fíjense, sangrar y con dolor. Se llama menorragia. Además del dolor pélvico, algunas mujeres con endometriosis pueden experimentar periodos muy abundantes y dolorosos, pues, es un síntoma adicional a esta afección. Bueno, hay que ver cómo vamos a proceder, ¿no? Generalmente tenemos que conocer las causas, ¿no? Ya mencionamos algunas. Pero en cuanto a la infertilidad causada por la endometriosis, la endometriosis puede ser el resultado de varios mecanismos, ¿no? Varios factores que están interrelacionados. Veamos, puede haber obstrucción de las trompas de falopio. Sí, porque la endometriosis puede causar adherencias y cicatrices en las trompas de falopio. Estas obstrucciones pueden dificultar que los óvulos viajen desde los ovarios hacia el útero, o bien que los espermatozoides lleguen a los óvulos. Como resultado, la fertilización puede ser dificultosa incluso muchas de las veces, ¿no? Tristemente imposible. Hablábamos de cambios en el ambiente uterino. ¿A qué se debe? La presencia de tejido endometrial fuera del útero puede alterar el ambiente uterino, lo que puede dificultar la implantación del óvulo fertilizado en el revestimiento uterino. La persona también padece inflamación crónica, porque la endometriosis a menudo se asocia con una respuesta inflamatoria crónica en la pelvis. Esta inflamación puede afectar negativamente la función de los órganos reproductivos y la calidad de los óvulos y de los espermatozoides. Una disfunción ovárica también. Algunas investigaciones ya sugieren que la endometriosis puede afectar la calidad de los óvulos y la función ovárica en general. Esto, por supuesto, dificulta la fertilización y desarrollo del embrión. Bueno, todo esto hay que atenderlo utilizando los recursos naturales, buscar elaborar una fórmula en base a una buena estrategia para atender. Ya vimos que una de cada 10 mujeres puede o pudiera tener este tipo de padecimiento que a veces cuesta trabajo resolver si no es que se utilizan los recursos bondadosos de las plantas que siempre al final resuelven, siempre. Bueno, escuchemos entonces ahora a Jade Rodríguez que nos platique qué recursos podemos utilizar para atender este tipo de padecimientos y otros, con nuestros recursos, las plantas. Adelante Jade, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, pues continuamos platicando de una de las plantas medicinales que anteriormente utilizábamos como alimento, al igual que muchas otras hierbas, pero a raíz de que se estudiara su alta concentración de nutrientes y de múltiples beneficios, bueno, hasta hoy en día es considerada una medicina muy valiosa. Es una medicina que la naturaleza nos regala a nosotras las mujeres. Como mujeres a lo largo de nuestra vida, nuestras hormonas están en constante cambio durante la pubertad, cada vez que atravesamos un ciclo menstrual, cuando pasamos por un embarazo y en la menopausia. Y estos cambios traen consigo muchas alteraciones hormonales. Y el trébol rojo, pues bueno, va a ser un auxiliar, va a ser una planta que nos va a brindar un apoyo en cada una de estas etapas debido a su alto contenido de fitoestrógenos. El estrógeno es una de las principales hormonas que tenemos. Y esta hormona no solo se relaciona con nuestros cambios físicos, sino que también juega un papel muy importante en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. La palabra fito de fitoestrógeno significa que proviene de una fuente vegetal, una fuente que es natural. Y el trébol rojo contiene estrógenos que son vegetales, es decir, estrógenos que van a ser biocompatibles, porque tienen una acción muy similar a los estrógenos de nuestro cuerpo. El trébol rojo va a producir un balance hormonal. Y tiene esta importante acción de ejercer una doble función. Por una parte, cuando se da un exceso de estrógeno en nuestro cuerpo, el trébol rojo va a regular a que haya una menor cantidad. Y por el contrario, cuando el contenido de estrógeno en nuestro cuerpo es muy bajo, se va a potenciar el trabajo hormonal para que así haya un equilibrio saludable. Podemos nosotros empezar a utilizar el trébol rojo desde la pubertad, cuando las hormonas están aumentando y comienza la menstruación. Es una planta excelente para personas que padecemos de ciclos menstruales irregulares, que son muy poco frecuentes o de plano son totalmente ausentes. Hay que poner especial atención a nuestro ciclo menstrual, porque un ciclo menstrual regular es una señal de que nuestro cuerpo se está desempeñando correctamente. Y si no está funcionando como debería, pues bueno, hay que incluir el trébol rojo para que lo podamos regular. Y es importante que pongamos atención hasta en la cantidad de sangrado. Si nuestro ciclo es muy abundante, si en nuestro ciclo ocupamos varias toallas femeninas en pocas horas, o si nuestro ciclo se extiende a varios días con sangrado abundante, pues hay que empezar a utilizar el trébol rojo para atender ese desequilibrio hormonal y evitar esa pérdida de sangre excesiva que pudiera desencadenar en una anemia. Inclusive si padecemos de un síndrome premenstrual difícil, en el que atravesamos por mucha sensibilidad, mucha fatiga o cólicos muy fuertes, dolores que llegan a ser tan intensos que en muchas ocasiones nos cuesta hasta levantarnos de la cama a realizar cualquier actividad, bueno, pues no es un dolor normal. Puede ser una señal de que hay una complicación en nuestro sistema reproductor femenino. Y es muy importante que comencemos a atenderla con trébol rojo antes de que se complique. Y esas complicaciones pueden llegar a inclusive a ser causa de una esterilidad o una infertilidad, que en muchos casos si no hay un correcto equilibrio, pues bueno, va a ser imposible la concepción de un bebé. Por lo que si usted está buscando un embarazo, concebir un bebé, pues bueno, comience a utilizar el trébol rojo para que se mejoren los procesos de ovulación y haya ovarios saludables para que puedan ser fecundados. El trébol rojo brinda este apoyo en todas las etapas de un desequilibrio hormonal. Y otra etapa en la que atravesamos fuertes cambios hormonales es el climaterio, este periodo de transición a la menopausia que llega aproximadamente entre los 45 y los 55 años, en los que pasamos por muchas alteraciones y que son resultado de un envejecimiento natural, pero aún así pues llegan a afectar nuestro bienestar como mujeres. Entonces la menopausia trae consigo muchas variaciones porque los niveles de estrógeno van disminuyendo. Entonces primeramente hay un cambio emocional, hay mucha ansiedad, hay mucha irritabilidad. Entonces requerimos de un apoyo que nos ayude a equilibrar nuestro sistema nervioso y para esto hay que utilizar el trébol rojo para contrarrestar los efectos relacionados con los cambios de humor. Cuando los niveles de estrógeno se van reduciendo, también se empieza a perder más masa muscular. O sea, entonces hay que utilizar el trébol rojo para prevenir esa pérdida de masa ósea y aportarle a nuestro cuerpo propiedades que sean mineralizantes como el calcio, el magnesio, el fósforo. El trébol rojo es lo que necesitamos para fortalecer nuestros huesos, para atender huesos porosos, huesos frágiles. Y el primer paso para atender y gestionar estos cambios hormonales pues es entender que las hormonas juegan un papel muy importante y hay que utilizar una planta como el trébol rojo que sea mineralizante y antioxidante para que este déficit de vitaminas y minerales que se lleguen a haber disminuido, pues lo podamos suplir con nutrientes necesarios de las plantas medicinales como es el caso del trébol rojo para que usted no deteriore su calidad de vida. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender una endometriosis, síntomas y signos que son realmente muy postrantes utilizando las plantas, las plantas medicinales y los suplementos. Vamos a ver la fórmula, por supuesto. Bien, no se lo olvide, nos apoya bastante si nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya se ha elaborado, para que le llegue rápido, para que le llegue sin tardanza. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puede encontrar las fórmulas disponibles. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga, que usted considera que necesita alguna. O bien puede adquirir sus fórmulas en la tienda en línea para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. Le llegan directo a su casa. Con la ventaja de que no tienen que pagar el envío, no tienen que pagar el flete. Le llega. Con el flete gratis. Puede aprovechar. Bueno, le doy la página, la dirección, para que usted la visite y vea dónde están las fórmulas. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, aprovechamos. Para recordarles que puede comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook, las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Y para comunicarse a través de Facebook, es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, le recuerdo que puede escuchar la repetición de nuestro programa de esta hora. Lo puede escuchar a las nueve de la noche por Internet. Le doy la página. La página es radiolavozdelangeldetusalud.mx Radiolavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede sintonizarnos para escuchar la repetición. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, calle Enrique Corona, número 14. Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Ermita de Ixtapalapa. Y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos. 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. La atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, centro de asesoría hervularia en avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del Trenigero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del Mercado Principal. Ah, anotamos el teléfono para más informes. 55, 56, 41, 95, 68. 55, 56, 41, 95, 68. En Circunvalación, Allana Merced, avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Valbuena, cerca del metro de estación Merced, el teléfono 55, 26, 12, 34, 79. 55, 26, 12, 34, 79. En Ecatepec, tienda autorizada, en avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico para más informes. 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. Tienda en Zumpango, en el Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto también a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 59, 16, 11, 51, 06. 59, 16, 11, 51, 06. Tienda en la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex, ubicada en avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, frente al área de alimentos, entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Centro Cultural Teléfono, anotamos, 55, 52, 07, 76, 07. 55, 52, 07, 76, 07. Bien, son nuestros patrocinadores, son sus datos. Ahora bien, vamos a hacer la fórmula para infertidad por endometriosis. Bien, veamos cuáles son los signos y los síntomas. Hay dificultad, por supuesto, para quedar embarazada. Se presenta un dolor pélvico muy intenso. Fuertes dolores menstruales. Dolores abdominales. Puedes ser fuera del periodo menstrual o con menstruaciones muy abundantes. Dolor con las relaciones sexuales. Dolor de evacuar y al orinar. Problemas de fertilidad. Náuseas. Vómito. Debilidad. Fatiga. Mareos. Molestias con la micción. Pequeñas pérdidas de sangre. Espadmos. Diarrea de estreñimiento. Hinchazón abdominal. Y dolor abdominal. Bien. Vamos a elaborar la fórmula entonces. Que lleva lo siguiente. Anotemos. Té triqui. Té chichimeca. Manzanilla polen. Baraima. Bardana mexicana. Trebol rojo. Nuevamente. Té triqui. Té chichimeca. Manzanilla polen. Baraima. Bardana mexicana. Trebol rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua a 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso y se hacen lavados vaginales. Sí, por lo menos dos veces al día en la mañana a levantarse y antes de acostarse. El té es el mismo. Se elabora en recipientes diferentes para que no haya contaminación cruzada. Ahora suplementos. Cachanes. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Aceite de semillas de calabaza. Ornitina con picolinato de cromo. Nuevamente. Cachanes. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Aceite de semillas de calabaza. Ornitina con picolinato de cromo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional. Es el que lleva, el elixir que lleva, orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Orégano, jengibre, hierbabuena y romero. La clave es 1826. No se lo olvide, 1826. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Te hagas dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Diariamente. Bueno, la forma está completa. Vamos a hacer corta y regresamos. Continuamos. Vamos a dar la asesoría al volar y a las personas que llaman vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Vamos a iniciar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo Mondragón. Habla la señora reina de parte de mi nuera Haley Hicks. Bien. ¿Para quién es la fórmula? ¿Mané? ¿Para quién es la fórmula? Para Haley Hicks, mi nuera. ¿Sí? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 33 años. Sí. ¿Y pesa? ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 100 kilos. Sí. Mide unos 56. Y ella tiene COVID, padece de la enfermedad celíaca y le da de vez en cuando fiebre por una mordedura de garrapata. Fiebre. Y sobrepeso. Sobrepeso, sí. ¿Tiene mucho que sufrió la mordedura de la garrapata? En el 2019. Sí. Y de vez en cuando le dan fiebre. Y parece que después del 2019 la volvió a morder otra. Bueno, es que ella vive en Tennessee y está muy boscoso, hay mucha vegetación. Sí, comprendo. Y no fumigan por no matar a otros animalitos, pero pues hay mucha garrapata por allá. Sí, comprendo. Bueno, entonces vamos también a atender eso de la garrapata. Sí, doctor, le agradezco mucho. Que agradezco, lo hacemos con gusto para que ya no tenga este... Mira, en cuanto a los celíacos, sí, realmente lo que tienen que evitar, pues es lo que tiene trigo, ¿no? No estamos acostumbrados en nuestra cultura al trigo, entonces nos provoca mucho disturbio. Lo demás, sí. Lo otro es con dieta, no trigo, nada que contenga ni trigo ni cebada ni centeno, solo maíz. Bueno, entonces vamos a elaborar ya la fórmula. Vamos anotando. Bueno, utilizamos contrayerba, palo santo, mirra lágrima también. Utilizamos gordolobo mexicano, aguardientillo también. ¿Quedó bien la fórmula? Excelente. Bueno. Entonces es contrayerba, palo santo, mirra lágrima, gordolobo mexicano, aguardientillo. Vamos a agregar una más. Azafrán raíz. La última que estamos agregando es azafrán raíz. Bien. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Si lo tiene que tomar como agua de uso. Suplementos. Vamos a hacer los suplementos, la fórmula. Germen de trigo con vitamina E. Cayena con lecitina. Trébola amarillo también. Judia. Entonces, germen de trigo con vitamina E. Cayena con lecitina de soya. Trébola amarillo. Judia. Estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Sí, adelante, te escucho. ¿Quién habla? Muy bien. Hola, soy Rosita Hernández. Rosita Hernández. Sí. Bueno, adelante, te escucho. Bueno, tengo cáncer en el seno, en el seno derecho. Ya me hicieron radioterapia y quimioterapia, pero veo que no está funcionando. Y el doctor ya me está hablando de cirugía. Yo tengo miedo, porque cada vez que salgo de allí, me siento cada vez peor. Y tengo miedo de que, pues, que me operen, pero que el cáncer ya se me haya expandido. No sé, ya hace tiempo que tengo este problema. Sí, lo principal es evitar que se diseminen, ¿no? Ajá. Hay que buscar que se encapsule, para que no siga yendo a otras partes de tu cuerpo. Por eso es la preocupación. Ajá. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Qué otros síntomas tienes? No, pues, no sé nada más el cáncer, doctor. Nada más. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 51. 51. ¿Cuánto pesas? Peso 46. 46. No, 45. ¿46? 45. Bajaste un poco. Sí. Bueno, ¿tu estatura? De 1,50. Bueno. Sobre eso trabajamos, entonces. Hacemos una fórmula antitumoral. Sí. Y salimos adelante, pero hay que cuidarnos bien, ¿eh? Entonces, anotamos qué vamos a ocupar. Utilizamos iscate, cola de zorro, capitaneja anaranjada. Utilizamos pochote, arandó, jurema. Menciono la fórmula otra vez. Iscate, cola de zorra, capitaneja anaranjada, pochote, arandó, jurema. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. La tienes que tomar como agua de uso. Bien, seguimos. Cápsulas, raíz de indio, alforfón con vitaminas y minerales, semilla de linaza también, maitake. Por lo siguiente, raíz de indio, alforfón con vitaminas y minerales, linaza, maitake. Bien, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Karina. Buenos días, ¿quién habla? Karina. Karina, adelante, te escucho. Bueno, para pedirle, de favor, una fórmula magistral para mi hermano. Sí, dame sus datos de él, ¿qué edad tiene? Tiene 46 años. 46, sí. Esa, 100 kilos. 100 kilos, sí. Estatura, 168. ¿1, 6, 8? Sí. Bueno, ¿qué le sucede? Bueno, él padece de hemorroides, reflujo, es diabético, tiene niveles muy altos de colesterol, 600, es el nivel, y los triglicéridos, 1,200. Dices que 600. ¿Verdad? ¿Colesterol cuánto? 600. ¿Y luego? Los triglicéridos, 1,200. ¿Qué otra cosa? Pues tiene mucha dificultad para bajar de peso y también dificultad para dejar el alcohol. Ya ha estado en tratamiento por lo de los triglicéridos y el colesterol y, pues, han ido disminuyendo, pero muy, o sea, no hemos tenido una respuesta favorable. Va despacio, pues. Así es, muy despacio. Bueno. Entonces, sobre todo que, pues, tiene que bajar de peso y es donde no puede, no baja. Ha cambiado un poco su alimentación, ha disminuido el consumo de alcohol, pero no ha podido bajar de peso. Bueno. Y es por eso que recurrimos a, pues, a la fórmula magistral. Correcto. Yo la hago, no te preocupes. Gracias. Nada más que sí tiene que ser constante. Claro, sí. Bueno, entonces hago la fórmula. Lleva escamonea, malabar, flor cónica de la pradera, palo de víbora, ten náhuatl, palo de tres costillas. Bueno, es escamonea, malabar, flor cónica, palo de víbora, ten náhuatl, palo de tres costillas. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Suplementos. Veamos. Necesitamos azíbar. Vamos anotando. Utilizamos azíbar, centaura, fosfatidil colina. Otra más nos falta. Alga afa. Bueno, fue azíbar, centaura, fosfatidil colina, alga afa. Bueno, pues, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. También, Jade, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Hipócrates. Si no puedes hacer el bien, por lo menos, no hagas daño. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.